muy buena gente cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo vídeo estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el sexto diario de la hoja de raiden vale vamos a hablar un poquito sobre las mejoras que van a venir en la 2.2 o al menos lo que mayormente han explicado de la 2.2 y vamos a hablar un poquito también sobre la carta de los desarrolladores como segundo punto en este vídeo así que espero que les guste si es entrenido entretenido pues ya saben como siempre dejen su like comenten suscríbanse y compartan recuerden que aquí siempre compartimos la información más veraz y la mejor de todos los tiempos así que si les gusta chicos pues bueno ya saben compartan coméntense y vámonos a la información sean bienvenidos vamos por allá ven chicos como siempre tenemos en este caso la información del nuevo de diario pero antes de continuar explicando esta información recuerden por favor que el diario contiene spoiler sobre lo nuevo que va a venir la punto 2.2 si usted no ha visto la información de la 2.2 porque se quiere sorprender porque quiere encontrarse cosas nuevas y voy a explorar a su ancha pues bueno este diario a partir de momento pueden salir de aquí para que no se vean afectados a la hora de que obviamente no se spoilen de la información de hecho el diario aquí lo comenta en la parte de abajo aquí nos habla de que el nuevo va a venir la nueva isla que es se llama y en la nueva posición que se llama mar de niebla aquí nos da el aviso de que obviamente va a haber spoilers etcétera vale así que si no quieren verlo pues ya saben que pueden salir de aquí vale en la versión 2.2 se desbloqueará una nueva isla que se llama la isla de surumi que como ya vimos en la información previo de la 2.2 la isla de surumi se va a encontrar al sur de inazuma es una isla que suele estar envuelta en niebla y que rara vez se visita los viajeros de cibera misiones para explorarla obviamente vale de ahí tenemos lo que es la roca del trueno las cuales pues obviamente así como hicieron con otras islas como la isla de water sur no water su micro que es me parece la última isla donde había una niebla y tormentas pues obviamente vamos a activar estos artefactos con los cuales vamos a poder disipar la niebla y viajar entre ella hasta que pues obviamente tengamos todos activos y no tengamos la niebla dentro de esa isla y podamos visitarla y encontrar todos sus recursos escondidos vale van a haber caminos específicos donde obviamente vamos a poder activar ciertos puzles para que pues obviamente la luz blanca la podamos seguir entre la niebla me parece interesante esta mecánica de la niebla porque obviamente no vamos a poder explorar la isla a su ancha sino vamos a tener que hacer ciertas cuestiones para desbloquearla al 100% de ahí tenemos chicos los cofres extraños que estos cofres ya hablamos un poquito en el resumen de la 2.2 básicamente van a traer el nuevo contenido de planos de decoraciones entre otras cosillas y pues bueno ahí van a estar como vamos a poder identificarlos porque tienen una línea en medio de color rojo y son de color verde y obviamente van a estar protegidos me imagino que forma otro por ciertos puzles específicos para obtener esos planos que podamos ponerlos dentro de la casa muy importante conseguirlos para aquellos que no han subido el housing tan rápido es decir sin una subida nivel 10 hasta que empezando me parece una mecánica bastante buena para poder apoyar a esas personas y ahí tenemos el hongo fluorescente que vamos a recolectar en la naturaleza obtengo flow fluorescente este honguito chicos si no estoy más recuerdo son los que se van a usar para mejorar a toma hasta cierto punto con lo cual apenas lo vean recójanos porque es muy importante conseguir 168 creo que son los que se tienen que conseguir para que puedan obtener cuando salga toma de aquí a 15 días aproximadamente un poquito más sería como de aquí a 20 días que va a salir el banner de toma conjuntado pues bueno ya tengan los suficientes para poder subirlo por lo menos a nivel 80 90 que serían 168 de hecho de tenemos los nuevos monstruos que van a venir en esa isla que se llaman cachorro de acechador estos monstruos muy importante que van a tener una tasa de ataque bastante alta básicamente son sus contrapartes en la suma de los monstruos que conocemos como geodragartos en lee ue pues básicamente estos son los monstruos de nivel medio y grandes o medianos que van a salir en esta nueva edición y que están parecidos a los geodragartos y los dragartos que o como usted quiera llamar los que son los medial soy pequeño hay que tener cuidado con estos monstruos porque tienen una habilidad que se llama corrosión la cual como ya lo vimos en el piso 11 del abismo pues nos iba quitando vida porcentual a todo el equipo poco a poco es decir han trasladado esa mecánica del abismo a estos nuevos monstruos así que hay que tener cuidado y yo recomiendo que tengan un gilera a la mano para que no vayan a llevarse una mala sorpresa de haberse enfrentado a estos personajes vale hay que tener cuidado porque no solamente afecta a un personaje sino a todo el equipo pero también aquí tenemos una imagen de cómo funciona cuando los ataquemos también hay una mecánica de cuando esto se les ataque con algún elemental es decir que lo ataquemos con algún elemento vamos a perder se va a aumentar creo el ataque del personaje los agüesos echadores entran en estado de devoración elemental con el que se vuelven extremadamente violentos a costa de recibir su propia resistencia esto quiere decir que si usted lo toca con un elemento ciertamente les va a hacer más daño pero a la vez ellos también nos van a aplicar una corrosión y nos van a hacer mucho mucho más daño cuánto daño va a ser no sabemos cuánto por ciento de daño va a ser pero sí que va a ser un daño bastante elevado por lo cual recomiendo que ya aquellos que tengamos a eula pues nos dediquemos nada más a hacer daño físico o rey son que serían los que más hacen daño físico o algún personaje que haga daño físico pues bueno le vendría bastante bien el no activar los elementales o en su caso acá atacarlos con una velocidad ataques lo suficientemente rápidos y con un daño abrumador para que no nos afecte la corrosión o en su otra fase tener a personajes de curación que van a ser muy importantes llámese y llámese benito llámese con com y llámese bárbara llámese diona etcétera vale todos los demás que me hayan faltado por allá sayo también creo que son todos los que hay vale y hasta aquí la edición de la nueva isla watsumi recuerden que también van a venir nuevas armas van a venir los personajes en este caso va a ser personaje toma donde hablaremos ya más adelante del personaje no quiero hablar en este momento de las armas hay de toma porque hasta ahorita no han liberado en mi joyo a cierta información y ya sabemos que mi hoyo es muy delicado en cuanto a esa situación bien pasemos a la otra parte de este vídeo que básicamente vamos a hablar sobre el diario que han soltado los desarrolladores es decir que van a mejorar en la 2.2 de si hubiera algunos errores que se llama carta de los desarrolladores que siempre la tiran vale nos hacen varias preguntas entre ellas van a agregar una nueva forma de conseguir en la pierna de los personajes un personaje se llama marjorie que mayor y probablemente si no me recuerdo es el personaje que está en monza en frente de del gremio y la que está vestida creo que de blanquito con azulito que es la que nos vendía o intercambiaba las monedas de viento ya por dinero o por algunos elementos pues bueno margen y nos va a vender también ahí los globos con negativos del festival creo que no nos va a vender si nos va a cambiar por mora lo va a vender va a vender la lira que básicamente la lira es la guitarrita en la cual pues obviamente no hay guitarra bueno es como una repita donde podemos tocar el harpa strong vale y los harpa strong de viento para poder si alguno de nosotros no tenemos aquí nos van a buscar que van a mejorar también a song lee y la puntería de gallo cuando estos están en un conjunto que en celulares pues van a mejorar la puntería y van a reducir la opacidad del efecto del escudo de song vale también cuando van a mejorar también las opciones elegidas anteriormente de encuentros es un poco difícil jugar con los desenlaces vale también van a poner más mejoras en esa parte van a actualizar si se utilizó un único dispositivo para llevar a cabo los encuentros se guardan las opciones elegidas esto que quiere decir que cuando vayamos a un encuentro si ya tenemos si usamos el mismo dispositivo en este caso usamos el celular se guardará pues nuestro conjunto de personajes que hicimos para ese evento ahora en playstation 5 van a agregar y van a mejorar el soporte del control inalámbrico del dual cent algo que había estado dando muchos problemas al usarlo en la pc porque no se podía usar pues básicamente el controlador de inalámbrico este del playstation que no se sentía la vibración y esos pequeños detallitos que trae extra el dual sense a diferencia de del dualshock 4 vale con lo cual pues bueno es una mejora que si bien no me afecta a mí o no nos afecta a los de pc pues bueno aquellos de pc que queramos probar o sentirnos más cómodos jugando por ejemplo yo normalmente juego así de cerca el juego con el teclado pues bueno voy a poder usar mi control de dual sense a una distancia en la cual me voy a sentir cómoda en mi sillón vale las misiones de transporte en la suma son demasiado largas aquí lo que van a hacer es que van a aumentar la vida al globo creo y la velocidad de movimiento con lo cual no lo veo como una mejora porque si no tiene suficiente daño él como se llama el globo de por sí ya va bastante más o menos rápido pues bueno creo que se refieren al que tenemos que proteger no al que tenemos que dañar vale con lo cual pues no la veo tan relevante la mejora no es una mejora sustancial pero bueno sigue siendo una mejora otro de los detalles es el brillo de shogun raiden de hecho es algo que yo en su momento de note que cuando se ponen las esferas de shogun raiden en la espalda y a veces a la hora de querer disparar a la hora de querer ver ciertos objetivos los brillos de las esferas pues no te dejan ver muy bien esos esos detalles importantes como a qué personal estás pegando como a quién le quieres apuntar entonces te bloquean la visualización un poco y algunas personas que tienen problemas de recepción de luz en los ojos pues obviamente van a revisar ese esas focos de luces que hace raiden para reducirlo un poco y que no dañen hasta cierto punto la visibilidad de las personas vale también van a agregar en futuras versiones una mejora en la espiral del abismo para que se muestran los enemigos esto que quiere decir así como ya lo hacen en el dominio antes de entrar al dominio recuerden que aparecía en la parte de arriba a que nos íbamos a enfrentar a qué monstruos vamos a enfrentar en ese dominio haga qué elementos etcétera pues algo similar van a hacer con el abismo es decir recuerden que para poder ver los enemigos a los que te vas a enfrentar en la siguiente sala tienes que salir el abismo y volver a entrar lo cual te lleva unos segunditos ya un poquito a veces molesto no sé qué es lo que van a hacer que ya te van a poner los enemigos en la parte de arriba y con eso van a corregir esa parte también en futuras versiones cuando lo vieron cambian de modo multijudor al modo jugador se van a recuperar el equipo que tenían esto es prácticamente comentan ellos que y es muy cierto hasta cierto punto son mejoras que realmente no son relevantes para mí pero pueden mejorarle para algunas personas a veces molesto por ejemplo quieres entrar al multijugador cuando eres creador de contenido con otras personas ya y te dicen bueno quiero entrar por ejemplo con mi equipo que estaba usando en el momento antes de entrar al multijugador era por ejemplo shogun raiden eula benito y sacarosa por ejemplo por así decir algo y por ejemplo tenía en las primeras dos posiciones a shogun raiden y a eula a la hora de entrar al multijugador pues me quitan esos dos ya y me los cambian por otros personajes a la hora que se retire algún jugador en el multijugador pues bueno me quedarán otros equipos otros personajes que no eran los que yo tenía antes de entrar al multijugador pues bueno lo que van a hacer es corregir esa parte para que el multijugador te regreses después de salir del multijugador o si alguien se sale el personaje que estaba en la posición a b o c pues bueno se recuperen los personajes originales con los cuales entraste al multijugador para regresar al jugador al modo de un solo jugador también cuando nos enfrentábamos a ciertos monstruos y hacíamos algún pp por ejemplo esto pasaba mucho cuando ibas a una zona específica de cerca de donde está en la zona de bambús en ley ue se transportaba había un tiempo en el que estaba cargando la pantalla por ejemplo el cerdito te hacía daño o si lo mismo pasa con algunos monstruos o algunos jefes cuando cargaba pantalla y aparecía cerca o al lado de ellos pues que lo que hacen estos monstruos te atacaban con ciertos ataques especiales como en el caso de la lluvia primordial que hace el proto lagarto geo y te hacía daño y tú no podías pues obviamente defenderte ahora nos van a dar un tiempo por así decirlo en el cual no nos van a poder tocar hasta que ya aparezcamos en pantalla esa es otra de las mejoras que van a traer y bueno chicos esas han sido todas las mejoras mi opinión de esto es que son mejoras que no son sustanciales que sí que mejoran algunas cosas del juego pero no son tan relevantes como mejorar otros temas que si me gustaría que hubieran mejorado así nos vemos hasta la próxima cuídense bye 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 bye